Suscríbete a nuestro canal de YouTube DJ Dr. Ray 507 La Tanqueta Happy New Year Ven, intentémoslo otra vez DJ Mandy 14 Ven, intentémoslo otra vez Tratemos de hacerlo bien Y dejemos todo al olvido Ay, ven, caminemos juntos con fe Y hablaremos y sin temer A que no nos entendamos Solo una vez más Y dejemos todo atrás Si los niños se pelean Y vuelven a jugar Quitemos ese temor Y no digas más adiós Arranca ese rencor Y deposita el amor Por favor Ay, ven, que mis labios ya tienen sed Y te juro, no los mojaré Sin oírte decir que no quieres Ay, ven, intentémoslo otra vez Tratemos de hacerlo bien Y dejemos todo al olvido Solo una vez más Y dejemos todo atrás Si los niños se pelean Y vuelven a dudar Democen ese temor Y no digas más adiós Arranca ese rencor Y deposita el amor Ya se vuelve oscuro cuando tú no estás Me hacen falta tus miradas Y noches muy calladas y no puedo escuchar El líquido de tus palabras Solo con un beso te dueñaste de mí Y no puedo creerlo Que alguien tan especial se haya metido en mí A robarse mi sueño Eres mi ángel que vino del cielo Eres mi ángel lo digo lo siento Tú te robaste de mí lo más bello Tú te llevaste mi vida, mi sueño Mi ángel Eres mi ángel Eres mi ángel Eres mi ángel que vino del cielo Eres mi ángel lo digo lo siento Eres mi ángel lo digo lo siento Tú te robaste de mí lo más bello Tú te llevaste mi vida, mi sueño Cosa bello Cosa bella Cosa bella Cogelo pa' ti Cosa bella Cosa bella Cosa bella Cosa bella Cosa bella La tanqueta Happy New Year Cosa bella Cosa bella Una noche más que ya no duermo Porque tú no estás aquí Vivo dando vueltas en la cama Buscándote a ti Una noche más Extrañándote Devorándome las ganas otra vez Una noche más que la tristeza Me acompañará Siento que mi vida se derrumba Y tú no andarás Una noche más Deseándote Y mi cuerpo reclamando por tu piel Una noche más Que ya no vendrás Y yo aquí sufriendo En mi soledad Una noche más Me conformaré Con aquel recuerdo De la última vez DJ Mandy 14 Una noche más Me conformaré Con aquel recuerdo En mi soledad Sé que el amor te ha fallado En el pasado Pero te aseguro Pero te aseguro que ahora es de verdad Dame la oportunidad De quererte una vez más De quererte una vez más Déjame enseñarte como No te puede hacer perder No te puede hacer perder Eres todo lo que un hombre Busca en una mujer No puedes confiar en mí Y de nuevo florecer Para que tus ojos paren de llover Veinticinco horas al día Vida mía Vida mía Ocho días a la semana Si te da la gana Veinticinco horas al día Vida mía Ocho días a la semana Si te da la gana Dame la oportunidad De quererte una vez más Déjame enseñarte como Se conjura el verbo amar Eres todo para mí Y no te quiero perder Es que tú no ves Me vas a enloquecer Veinticinco horas al día Vida mía Ocho días a la semana Si te da la gana Veinticinco horas al día Vida mía Ocho días a la semana Si te da la gana Vivimos con los años de Dios Apenas nos hablamos Todo es discusión Hay un vacío en el corazón Sería demasiado un gesto de amor Quizás una caricia Pueda salvar la ilusión No le creemos que muera el amor Si en el fondo nos duele partir No le creemos que muera el amor No es posible la vida sin ti Te necesito A veces yo te veo llorar Y si cuando hay dolor no se puede ocultar Me debes una oportunidad Si todo lo pasado no vuelve a pasar ¿Por qué seguir sufriendo y no volver a empezar? No le creemos que muera el amor Si en el fondo nos duele partir No le creemos que muera el amor No es posible la vida sin ti Vivimos como extraños tú y yo Apenas nos hablamos Apenas nos hablamos Todo es discusión Hay un vacío en el corazón Sería demasiado un gesto de amor Quizás una caricia Pueda salvar la ilusión No le creemos que muera el amor Si en el fondo nos duele partir No le creemos que muera el amor No es posible la vida sin ti Te necesito A veces yo te veo llorar Y si cuando hay dolor no se puede ocultar Me debes una oportunidad Si todo lo pasado no vuelve a pasar ¿Por qué seguir sufriendo y no volver a empezar? No le creemos que muera el amor Si en el fondo nos duele partir No le creemos que muera el amor No es posible la vida sin ti Te necesito La tanqueta Happy Ninja Si no te vas Si no te vas Me llevarás mi corazón Y yo sin ti Ya no sé cómo reír Si no te vas Si no te vas Nunca te podré olvidar Me quedo aquí Solo pensando en ti Si no te vas Si no te vas Si no te vas Si no te vas Quiero que me recuerdes Con la canción que nos hacía callar Esa que nos decía De que algún día la despedida te viajera No, no es un capricho Tan solo es algo que te quiero yo pedir Hoy para siempre para que te acuerdes de mí Adiós, estoy muy triste Pues hoy que tú te fuiste Se oyó nuestra canción Para que nunca olvidáramos los dos Adiós, ya no podemos seguir Lo siento No pude hacerte yo feliz Me voy Pero me llevo yo de ti El amor que por ti yo sentí Busca tus sueños Y no pienses más en mí No puedo más Ya no sé qué hacer No soy el mismo de este día que Chicas aquí Chicas allá Pero ninguna que me lleve de felicidad Quiero llamarte Pero no estás I wonder, I wonder, I wonder, I wonder Who's up in you tonight I know the night Otra noche sin el acai Otra noche sin el acai A noche otra noche sin tu amor A noche Te amo Otra noche Me siento triste Pues nunca llegó, nunca recibí tu llamada Tuve esperanza hasta el último momento Ansioso mi corazón aguardaba Ayer me llenaste de ilusión Me hablé de mi soledad, me hablaste del amor Cariño empecé a sentir por ti Dije mi alma que me da, ha llegado Me equivoqué y me engañé Tu amor no era para mí Fuiste espejismo que en mi desierto de amor yo vi Y amor con locura pero estoy sin ti ¿Cómo hago ahora para no llorar? Para no sufrir, para olvidar Puede el corazón inmune al amor Para no sentir esta soledad Ay no quiero llorar, no quiero sufrir Urgente necesito que me quede a mí Ay necesito amor, quiero ser feliz No quiero estar sola, mi amor Fue en un cuarto de hotel Fue en un cuarto de hotel ¿Dónde le di mi querer? ¿Dónde le di mi querer? Fue en un cuarto de hotel ¿Dónde le di mi querer? Un amor secreto me evitaba Un televisor, un mueble y una cama Los sentidos que ayer observaron el placer De caricias entre sana y almohada Al fin solo sufrir, al fin solo sufrir Como lágrimas un pino verde si no estás a mi lado Besos Los besos que me dio tu boca me los como a diario Te busco en el ginkgo biloba de mis vitaminas Te he buscado hasta en la sopa Que deje en la cocina Mira, yo he visto a Placido Domingo Cantar en Rigoleto De Beethoven, Fidelio Y las nueve sinfonías Los conciertos Brandenburgo Y un coro Moscovita Pero nada se compara Con tu cara bonita como yo Te quiero como yo Te anhelo si no estás aquí Yo no sé vivir como yo Te quiero como yo Te anhelo si no estás aquí Yo no soy feliz Ay, no, no Mira, yo he visto a Placido Domingo Y el mona Y el pez de las dos De los monas Y yo que hasta ayer Solo fui en Longastán Y hoy soy guardián De sus sueños de amor La quiero a morir Puedo destrozar Todo aquello que ve Porque ella de un soplo Lo vuelve a crear Como si nada Como si nada La quiero a morir Ella para las horas De cada reloj Y me ayuda a pintar Transparente el dolor Con su sonrisa Y levanta una tome Desde el cielo hasta aquí Y me cose unas alas Y me ayuda a subir A toda prisa A toda prisa La quiero a morir Conoce bien Conoce bien Cada guerra Cada herida Cada ser Conoce bien Cada guerra De la vida Y del amor también Miren Mirenme a mí Abárrense que llegaría Un amor así Que desnudara mi sonrisa En un atardecer Y hasta el alba cantaré Amarte a ti Es olvidar tu día Por amor sufrir Es recordar el llanto Que yo derramé Por ese amor Que se fue Yo recordaré Si caminé muy triste Por algún lugar Son cosas del pasado Que no pueden amar Por eso quiero gritar Me he enamorado Quiero que sepan Que por fin Me ha llegado El sentimiento Que desde siempre Todos soñamos Me he enamorado Quiero que sepan Que por fin Me ha llegado El gran momento Que desde siempre Todos soñamos Todo en mí cambió Desde el primer momento Que te vi llegar Mi puerta entreabierta Te invito a tocar Y en mi mesa almorzar Ahora soy feliz Le doy la bienvenida Al amor en mí No temo al futuro Ni a mi porvenir La soledad Se ha dejado al fin Me he enamorado Quiero que sepan Que por fin Me ha llegado El sentimiento Que desde siempre Todos soñamos Me he enamorado Quiero que sepan Que por fin Me ha llegado El gran momento Que desde siempre Todos alejamos Y sigo en el área Al conocernos me prometiste Darme tu amor Para toda la vida Pero muy tarde Pero muy tarde Me he dado cuenta Que me engañabas Que me hablabas Mentiras Dejaste que de ti Si me engañaste a él A mí lo mismo me haría Ay, qué lástima me da Aún corre por mis venas La llama de pasión Que me dejaste Pero tú eres ajena Pero tú eres ajena Ay, qué lástima me da Aún corre por mis venas La llama de pasión Que me dejaste Pero tú eres ajena Los DJs Los DJs De la tanqueta Dame, 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 dame De la tanqueta Me enamorara Y me acostumbrara Solamente a tu cariño Y ahora estoy pagando mi condena Tú no debiste estar conmigo Siendo ajena No ves cuando me hiero tu traición Yo que soñaba con hacerte solo mía Con tu horror me traicionaste el corazón Si lo engañaste a él A mí lo mismo me haría Ay, qué lástima me da Aún corre por mis venas La llave de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Ay, qué lástima me da Aún corre por mis venas La llave de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena ¡Vame, vame, vame! ¡Vame, vame, vame! ¡Vame, vame, vame! ¡Vame, vame, vame! Te rompiste corazón Jugaste con mi amor Aguera, eres ajena ¡Ay, mamá! Te rompiste corazón Jugaste con mi amor Aguera, eres ajena Eres ajena, ajena, sigues siendo ajena, ajena, eres ajena, ajena, sigues siendo ajena ¡Que no digas, joven! ¡Bailamos!